Por unidades del GAULA, del GAULA Militar, GAULA de la Policía, GAULA Militar y Armada Nacional con la participación de la Fiscalía 179 especializada, fueron capturadas 6 personas por orden judicial por el delito de concierto para el inquir agravado, extorsión, homicidio, fabricación y tráfico y venta de estupefacientes. Aquí fueron capturados los siguientes sujetos, alias Barena, alias Teme, alias Mácala, alias Jamaica, alias Chocolate, alias Ricostilla, que ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, integrantes del Grupo Armado del Clan del Golfo. Estas capturas se llevaron a cabo en el municipio de Ciénaga, en los sectores de Casaloma y 12 de Octubre, en el corregimiento de la isla de Rosario, municipio de Pueblo Viejo, y en el barrio La Ciudadela de Santa Marta y barrio de Boza Brasilia, de la ciudad de Bogotá. Es una de las capturas que se dio incluso en la parte externa y que hacen parte de esta organización criminal. Se le incautaron 8 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Estos operativos nos ayudarán a lo que es la reducción de la extorsión en Ciénaga y Pueblo Viejo. Y finalmente...